Manny Ramírez ha sido uno de los mejores bateadores que ha pasado por las grandes ligas Su frialdad y eficacia en la caja de bateo hacían este caballo un problema para cualquier lanzador Y aún más en la hora buena Ya que era en estos momentos donde Manny más se destacaba Como fue el día en donde dejó a los angelinos en el terreno Con un batazo que hizo brincar a todo el mundo Y por eso les traje este video En donde veremos como fue El cuadrangular más épico de Manny Ramírez Todo esto sucedió el 5 de octubre del 2007 En el juego 2 de la serie divisional de la liga americana Los angelinos de Naheim enfrentaban a los mediarrojas de Boston El abridor de los angelinos fue Kelvin Escobar Y el de Boston fue Daisuke Matsusaka Ambos equipos estaban sacando chispas Y se mantuvieron empatados desde la quinta entrada Pero Manny cometió el abuso en la parte baja de la novena entrada Francisco Rodríguez fue la víctima principal Dos outs David Ortiz en primera Y Julio Lugo en segunda El Fenway Park estaba repleto de fanáticos Y millones observando este juego por televisión e internet Una situación que cualquiera se pone malo Pero Manny como extraterrestre al fin No le paró a eso Ya que en situaciones como esta es que en verdad el dominicano tiene corazón Y en conteo de una bola y cero strike Rodríguez bajó con la recta 96 Y Manny no se la perdonó Y este disparó un colosal cuadrangular que se voló todo el monstruo verde Un batazo que destrozó el botón suscríbete a este canal Con este cuadrangular Boston dejó en el terreno a los angelinos Y así ganarle el partido 6 carreras a 3 En el juego Manny bateó de 3-1 Con dos bases por bolas Un ponche Una línea center field Y este enorme cuadrangular de 3 carreras Y algo que no podemos pasar por alto Es que a David Ortiz le dieron base por bolas intencional Para enfrentarse a Manny Y no le salió para nada bien esta estrategia Manny Ramírez ha sido sin duda Uno de los mejores bateadores que ha pisado las grandes ligas Y a pesar de todos los tropiezos y errores que llegó a cometer No podemos quitarle ese mérito Y déjenme saber en los comentarios ¿Qué le pareció este batazo? Espero que les haya gustado el video Apóyeme con un like Y no olviden suscribirse Muchas gracias familia Que el señor me los bendiga muchísimo a todos Nos vemos en la próxima